Voz de la Patria Grande Y por otra parte, el año 2023, el que acaba de terminar, puede haber sido el año más lucrativo de la historia para los grandes consorcios que han recaudado ganancias aparentemente sin precedentes. 148 de las mayores compañías del mundo ganaron en los 12 meses anteriores a junio de 2023, 1,8 billones con B de bueno de dólares de ganancias, según Oxfam. El informe de Davos de Oxfam y sin duda, de hecho, hay una corresponsabilidad ahí. Si miramos, por ejemplo, los principios de derechos humanos, ellos hablan específicamente sobre eso, que los estados tienen distintos deberes, como reducir la pobreza, reducir la desigualdad, garantizar derechos y que las empresas tienen una corresponsabilidad ahí. Si, por un lado, las empresas están causando todo eso con el avance de los oligopolios y de los monopolios, por otro lado, el estado no está cumpliendo con sus deberes al permitir que se avance en esa concentración en el mercado y los monopolios, la destrucción ambiental, la reducción de la garantía de derechos. Entonces, hay que demandar al estado para que estésse el poder de monopolio de las grandes corporaciones. Hay que construir nuevamente esa fortaleza de los estados. Después de años de políticas neoliberales en distintos países, tanto en el norte global y especialmente en el sur global, sin duda, los estados están completamente destrozados. Hay que revitalizar los estados, garantizar financiamiento adecuado para que ellos puedan, entonces, garantizar los servicios públicos. Para eso, es fundamental que los superricos y las grandes corporaciones cumplan con su deber de pagar impuestos. Es necesario impuesto a las riquezas, a los beneficios extraordinarios de las grandes corporaciones que pasaron incluso durante la pandemia, durante la inflación, mientras tanto sofrían, ellos tenían ganancias extraordinarias y excesivas. Además, es necesario pensar que estamos frente a una década de división, de polarización económica. Si no paramos ahora, ese poder de monopolio puede ser que en el futuro, de hecho, no logremos tener la fortaleza de los estados para parar. La hora es ahora, incluso porque las grandes corporaciones están, en su mayoría, con su base en los países del norte global, donde aún hay unas democracias fortalecidas. Si no aprovechamos con la población, especialmente del norte global, demandando a sus gobiernos que controlen, regulen mejor las grandes corporaciones y eviten un monopolio, en pocos años, es muy probable que ya no logremos más. Esperemos reaccionar antes del punto de no retorno. Graciela Custodio David, Coordinadora de Justicia Económica para Oxfam en América Latina y el Caribe. Gracias. Hasta cualquier momento. Voz de la Patria Grande